El dirigente norcoreano Kim Jong viajará a Rusia a finales de abril para sostener una reunión bilateral con el presidente Vladimir Putin, anunciaron las autoridades rusas. Por invitación de Vladimir Putin. Kim Jong viajará a Rusia para una visita durante la segunda mitad del mes de abril. Kremlin. Se trata del primer encuentro entre Kim y el presidente ruso. Los dos países mantienen relaciones de amistad. Los últimos años responsables rusos viajaron en varias ocasiones a Corea del Norte, y responsables norcoreanos a Rusia. Esta cumbre era objeto de especulaciones desde hace varios días en la prensa rusa, surcoreana y japonesa. El periódico ruso Izvesti había informado este miércoles, citando fuentes diplomáticas, que el encuentro tendrá lugar en la ciudad rusa de Vladivostok, situada cerca de Corea del Norte, antes de un viaje de Putin a China el 26 y 27 de abril para un foro económico. Según la agencia surcoreana Yonap, la compañía aérea norcoreana Ergiodo previo un vuelo especial para Vladivostok el próximo martes. El Kremlin había firmado antes que la cumbre estaba siendo preparada pero se negó a dar una fecha o un lugar. Al igual que China, Rusia promueve el diálogo con Corea del Norte sobre la base de una hoja de ruta definida por las dos potencias. Kim Jong tenía que viajar a Moscú en mayo de 2015 para los 70 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero se desistió unos días antes del evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!